Este señor que os voy a poner a continuación ganó el otro día un concurso de disfraces en una ciudad de un estado de Estados Unidos, no sé exactamente en cuál. Pero bueno, el tema es que muy bien, muy bien el disfraz, muy bien, bueno, valorad, valorad vosotros. De hecho se disfrazó de niña y además de niña obediente, porque había como varias categorías y subcategoría, ¿no? Categoría y subcategoría. La categoría era niña, abuelo que se, señor en edad de ser abuelo que se viste de, se disfraza de niña y luego la subcategoría era niña obediente, que se bebe todo el vive. Sería gracioso, como imagináis, si fuera un disfraz para un ratito, pero no. No, este hombre disfrazado de niña se autopercibe como si fuera un bebé. Mi pregunta es, si yo estoy, yo no tengo hijos, pero si tú estás con tus hijos o si no tienes hijos, tu amigo, tu primo, tu hermano, tus sobrinos, algún niño que tú conozcas en tu entorno, si tú estás en un parque infantil, en un chiquipark de estos, o en una piscina de bolas, o estás hablando con el padre del niño, o con otros padres, y estáis hablando de vuestras cosas, siempre con un ojo puesto en ver que el niño está bien, que no está haciendo el animal, a mí no me podía dejar mi madre a más de 10 metros porque peligraba. O sea, cualquier cosa que hubiera cerca peligraba. Yo, por supuesto, pero cualquier otra cosa también. Si de repente, mientras hablas con el otro papá, la otra mamá, de otro niño, tú ves que este señor entra en la piscina de bolas, y se sumerge, se zambulle entre las bolas multicolor, ¿qué hay que hacer? Yo pregunto, a partir de ahora voy a empezar a hacer preguntas. Mis vídeos van a estar plagados de preguntas. Para que yo me vaya informando. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago yo? Yo como padre, o yo como ciudadano, que estoy pasando por ahí, y veo que este señor vestido de niña se mete en la piscina de bolas, ¿cuál es el procedimiento? Tengo que ir, preguntarle al señor si se autopercibe niña, bebé, si se autopercibe bebé. Tengo que llamar a las autoridades sanitarias para decirles que tenemos un bebé con gigantismo, porque claro, imagínate, igual este hombre mide 1,80, 1,90. O no, o no, ese es el procedimiento. Yo pregunto, yo pregunto. El procedimiento es que yo le quite la peluca y le diga, podemos hablar un momento, señor, el que hay ahí dentro. No, 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 es que yo no estoy dentro, lo que hay aquí dentro, de hecho es una niña, es un bebé. Hablemos desde aquí. Me tengo que zambullir en la piscina con él. Tengo que sacar a mis hijos, le tengo que sacar a él, tengo que sacar a los niños. ¿A quién tengo que poner bajo custodia? ¿A quién? Si mi hijo de seis años viene vestido de señor y viene con un puro fumándose un puro, yo tengo que hablar con el niño y decirle si se autopercibe señor mayor, si se autopercibe lord inglés, si se autopercibe banquero. Y si me dice que sí, entonces permito que se fume el puro o no. O a un niño no, porque un niño con seis años, ¿qué va a saber, cierto? Un niño con seis años puede autopercibirse cualquier cosa, puede pensar que es cualquier cosa. Entonces, si un niño de seis años viene fumándose un puro y me dice, mamá, mira, soy un lord inglés y me fumo puros, o soy camionero y ahora me ha dado por fumar puros, yo entonces, después de preguntarle si se autopercibe eso, y me dice el niño que sí, entonces yo le dejo que se fume el puro o no, porque el niño tiene seis años. Pero según Irene Montero, a los niños, las niñas y las niñes hay que permitirles, dicho por ella, dicho por ella explícitamente, hay que permitirles que tengan relaciones con quienes les dé la gana, siempre y cuando sean consentidas. Entonces, si yo me atengo a estas palabras de Irene Montero, yo tengo que permitir que el niño que viene fumándose un puro, se fume el puro, porque si tiene el raciocinio, si tiene el entendimiento, si puede tenerlo para decidir si quiere mantener relaciones sexuales con cualquier persona, sea de la edad que sea, experimentar su amor y manifestar su sexualidad, siempre y cuando sea de forma consentida, si yo entiendo que el niño tiene las capacidades para poder decidir y para poder entender lo que supone aceptar mantener relaciones con un adulto, debo entender, yo debo entender, como deber, debo entender que el niño también puede fumarse un puro. Y si viene tatuado y se hace un tatuaje de los ángeles del infierno aquí en el brazo, o pone amor de madre, o amor de padre, o un ancla, viene con un ancla tatuada al niño, pues yo debo entender, insisto, como deber, es un deber para mí como padre, como adulto, entender que si el niño, según las palabras de Irene Montero y según la idea de Irene Montero y según lo que quiere establecer ella y la patulea que le sigue, es que un niño puede decidir, puede tomar la decisión consciente, entendiendo lo que supone, la repercusión que tendrá en su vida, mantener relaciones con un adulto porque no se va a hacer un tatuaje. ¿Qué hago yo con este señor que se autopercibe bebé en una piscina de bolas? ¿Qué harías tú, Irene Montero, con este señor entrando con tus tres niños en una piscina de bolas? Entiendo que nada, ¿no? Porque es un bebé. De hecho, tus niños son mayores que un bebé y este señor se autopercibe bebé. Lo que pasa es que le vemos de pie y a uno le cuesta, ¿no? Le cuesta decir, ¡ay, es un bebé! O sea, debería estar incluso tumbado y cambiándole el pañal. ¿Qué haría Irene Montero? Si este señor en la piscina de bolas se caga encima, porque igual lleva un pañal y se caga encima, o a lo mejor ese día justo lo lleva pañal y se caga en la piscina de bolas, entiendo que si un bebé se caga en una piscina de bolas, cualquiera sacaría al bebé y vaya situación, pero uno lleva al bebé afuera, lo cambia, le cambia, no lo cambia por otro, porque a lo mejor ya que empezamos a hablar incluso de tráfico de niños, le cambia, le pone un pañal limpio, sí, se lo lleva a algún lugar, le lava y le pone un pañal limpio a un bebé, pero a este señor vestido de bebé también hacemos eso, le sacamos de la piscina de bolas, o sea, un señor, que se auto percibe niña, se caga en una piscina de bolas y tenemos que sacarle, llevarle a un restaurante que tenga cambiador o al lugar más cercano donde nos permitan o que tenga el instrumental para cambiarle, le cambiamos, le ponemos limpito, limpiamos el culete, mientras hace co, 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 sí, le damos el dedito para que nos agarre el dedito y entonces ya le devolvemos a la piscina de bolas para que siga jugando si es que queda algún niño, porque claro, un señor así que se cague, pues igual puede apestar más que la cagada de un niño. ¿Qué hay que hacer? Pregunto, yo pregunto cosas, el que entienda de esto que me explique. Y luego también me gustaría que me explicarais, también quien sepa de esto, que me explique también el que sepa, pues, por ejemplo, mirad, un hombre de 50 años que se identifica como una niña compite en natación contra niñas de 13 años. Es este señor. ¿Vale? Melody Weishard, de 50 años, que se identifica como una niña, pudo usar los vestuarios femeninos para cambiarse y nadó contra 9 niñas de 13 a 14 años durante la competencia celebrada cerca de Toronto, Canadá. El hombre biológico, profesor de la Universidad York de Toronto, donde sus áreas de investigación incluyen niños y jóvenes, participó en el concurso celebrado en el centro panamericano Markham al norte de Toronto. Los funcionarios de la piscina inicialmente negaron que estuviera compitiendo en la carrera de niñas después de enfrentar el escrutinio. Sin embargo, después de que Rebel News interrogó, interrogara a los funcionarios de la competencia, admitieron que, de hecho, se separaron y que estaban en la lista oficial de competidores. Este señor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pregunto también, ¿eh? Ya no me voy a quejar. Voy a intentar que sean preguntas porque así, pues a lo mejor yo estoy muy equivocado en todo lo que digo, mejor pregunto y así que me informe el organismo competente. ¿Qué hago yo con un hombre de 50 años que se identifica como una niña y que compite en natación contra otras niñas y que puede utilizar los vestuarios femeninos de niñas de 13 años? ¿Qué tengo que hacer? Porque a lo mejor se autopercibe como niña y ya está. Y a lo mejor una niña de 13 años no quiere tener ningún tipo de asunto con otras niñas de 13 años porque se autopercibe como niña de 13 años heterosexual y le gusta a Jimmy. A lo mejor en el espectro del... Sí, en el ámbito del vestuario femenino no supone mucho problema porque a este señor, a Melody Weishard, le gusta a Jimmy. Claro, si a Melody Weishard le da por entrar al vestuario de los niños y Jimmy está cambiándose, pues a lo mejor Melody Weishard tiene una erección. Pregunto, ¿eh? Si no ha transicionado del dos y no le han amputado, puede ser que Melody Weishard si se siente atraída por Jimmy tenga una erección y puede ser que Melody Weishard se le insinúe a Jimmy. Melody Weishard, recordemos, es un señor que tiene 50 años. Imaginaos que no le hace falta salir del vestuario porque a Melody Weishard pues lo que le sucede es que se autopercibe como una niña de 13 años pero no es heterosexual sino que se percibe como niña de 13 años de bisexual o homosexual. Es una niña de 13 años que se ha descubierto a sí misma lesbiana. Entonces está en el vestuario de las niñas. Entended que las niñas están viendo a Melody Weishard así y que tú le podrás decir a las niñas que este señor se autopercibe como se autoperciba pero las niñas están viendo a este señor cambiarse. pero ¿qué pasa si a este señor le sucede que se siente atraído atraída por Jennifer Jennifer McHallan ¿qué sucede si a este señor pues en un momento determinado se siente también como un bebé como el señor anterior y te dice que le apetece darle la manita a tu nene que está también en la piscina de bolas? Tú te encuentras a este señor y al otro señor en la piscina de bolas jugando me gustaría ver si entre ellos habría algún tipo si Melody Weishard es un tipo al que le atraen las nenitas porque puede ser ¿no? una niña de 13 años pues de repente siente inclinaciones afectivas según Irene Montero puede ser que te guste una persona de cualquier edad y hay que respetarlo porque es tu decisión es tu cuerpo y son tus experiencias me gustaría ver si al uno y al otro le atrae el otro ¿entendéis? si se atraen mutuamente o si cosas de la vida les atraen otros niños o niñas que sí que son niños o niñas en su edad y que se auto perciben como son niños o niñas de la edad que sea entonces mis preguntas ahí quien me pueda escribir pues que me diga o quien se quiera hacer un directo conmigo y que me explique que tengo que hacer yo como para anotar cosas para tomar notas de qué hago yo con este tipo qué hago yo con este tipo si tengo que dejar yo que mi hija se cambie con este tipo porque si no es transfobia y qué hago yo pues con el otro tipo también para entender qué pasa si me encuentro pues a este señor en una piscina de bolas sin pañal cuáles son las directrices cuál es el protocolo a seguir os lo voy a os lo voy a agradecer vale si me podéis si me podéis avisar pues os me escribís aquí en algún comentario y os lo voy a agradecer mucho vale gracias muchas gracias 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 Gracias.